¡Hola, Olita! ¡Hola, Olito! ¿Qué vamos a hacer hoy, Nicole? Una manualidad. ¿Y qué es? Unos arbolitos de Navidad. Con estas piñitas. Claro, con las piñas que hemos recogido. Mira, tenemos ahí un montón de piñas. Y también tenemos estos conos. Vamos a utilizar unos pinceles y una pintura acrílica. Y también un amigo. Y tienes un amigo, un ayudante. ¿Verdad? ¡Miu, no te comas las piñas! Es que a Miu le encanta comer las piñas. Está como loco. Y Nicole ya está de Navidad. ¿Veis? Bueno, pues seguimos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues vamos a elegir las piñas. Y Miu rascándose contra los pinceles. ¡Chuto Miu! ¿Qué es lo que haces? Cuidado que la pistola está caliente. A ver. ¡No! ¿Qué arbolitos vamos a hacer primero? Yo... Es que a mí no está. No está por aquí. Es una paseando por aquí. Bueno, luego vuelve. Cuidado Miu, no vayas a cambiarte. Nada, ya se fue. Por ese. Por el pequeñito, ¿no? Porque es más fácil. Más fácil. Y... Y así vamos diciendo a los amiguitos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nicole me va eligiendo las piñas que le tenemos que poner. Eh... Ya vamos. Ya se va. Ya se fue. Sí. Ya va. Luego volverá. Luego volverá. Vamos a elegir las más pequeñitas. ¿Te parece? Sí. Y empezamos por abajo. Yo voy poniendo los puntos de pegamento. ¡Mamá! Mamá, pero tú puedes pegarlos. ¿Por qué? Claro, yo los pego. Tú vas eligiendo y yo los voy pegando porque eso quema. Porque eso quema, quema. Quema. Eh... Pero... La cojo por aquí. Y mientras vamos pegando, vamos diciendo... Los amiguitos. ¿Ves, amiguitos? ¿Verdad? ¿Una? Sí, es que tienes que tener un adulto. Porque... La vamos pegando así. Es muy peligroso que estés al lado. ¿Otra? Yo creo que esta. Mamá. Esta. Pues pásamela. Pues esta es muy grande. Venga, vamos a poner aquí. No pasa nada porque la silicona luego... Se quita. Se quita. Lo que tenemos que tener muchísimo cuidado... Es de no... Qué manos. Qué manos. Y aquí vamos a poner... Otra. Deberían de ser todos del mismo tamaño. Sí, ya quiero ya. Mamá, toma. Y así... Vamos haciendo... Así. Cuidado que no te quema... No sé, que ya te vi que... Estás pasando la silicona. Yo creo que voy a buscar a Migo. Porque está muy... Amiguitos, amiguitos. ¿Queréis que Migo vuelva o no? Ponernos en los comentarios porque es un gato, eh. Bueno, y también seguirnos en Instagram. Sí. Que estamos en Instagram. Mamu Chicole en Instagram. Sí. Y allí podéis decirnos... ¿Qué videos queréis? ¿Hagamos? Mamá, ¿puedes buscar a Migo? Claro, voy a buscar a Migo. Ya sé un... Los animales no son juguetes. Tratarnos muy bien, con cariño, con amor... Ya lo cogí, eh. Está de las latiñas. Sí, sí. Está aquí. Míralo. ¡Aaah! Venga, corazón. Vamos, corazóncillo. Y ronronea. ¿Sabéis por qué ronronean los gatos? Porque está feliz. Claro. Pero bueno, tiene unos ronroneos que a veces significa que tienen gatos. ¿Tienen hambre? Se ronronea muy rápido, muy rápido, muy rápido. Significa que tienen hambre. Y Migo... Migo es como una aspiradora. Come de todo. Sí. Hasta come palomitas. Del suelo. Bueno, porque le echamos a veces un poquito. Después de ver las películas. Oye. Claro. ¿Os está costando? No olvidar de dar a like. ¿Verdad, Nicole? Ajá. Porque nuestro canal crece con vosotros. Migo. Al que me está matando está el diadema, eh. Vamos a poner... Ahora me está matando la diadema. Mira, no te comas las barras de pegamento. Es que es una aspiradora. Los voy a apartar porque esto ya es una aspiradora. Yo no quiero saber cuándo como una barra de pegamento. Bueno. Y ya le estamos dando forma y forma. Ya veis que mamá enseña a leer el dentro del fondo. ¿Cómo? El fondo es hecho con el cartón de... ¿De cereales? Ajá. Teníamos aquí cartón de cereales. Y lo aprovechamos. Y lo aprovechamos porque aquí en casa solemos reciclar todo lo que podemos. Bueno, amiguitos, ya veis. ¿Cómo está quedando? Aún nos falta acabar. Ya veis que hemos dado vueltitas, vueltas. Ahora la vamos a acabar. Cuando la acabemos, Nicole, ¿qué va a la vas a hacer? ¡Tarrón! Voy a pintar. Vamos a ir colocando. Voy a poner un poquito. Las más pequeñitas. Así pegaditas. En la parte de arriba no necesita que esté así muy abierta. Porque en la parte del pino, aquí arriba, pues es más ajustadita. Más cerradita. Bueno, ya hemos terminado nuestro arbolito. El primer arbolito. Y ahora Nicole está en su salsa. Y va a empezar a pintarlo con la pintura blanca. Venga, a darle. Que la voy a ayudar, ¿eh, amiguitos? Cojo un pincel este. Cojo un pincel. Grande. Grande. Y empezamos a pintar. Uno por el otro lado. Porque queremos el arbolito todo blanco. Todo blanquito. Porque no encontramos un árbol blanco preparado. ¿Verdad, mamá? Sí, y como teníamos todo cartón, teníamos las piñas. Y pensamos, ¿verdad? Pensamos. Pues vamos a hacer un arbolito. Reciclamos. Lo tenemos chuli. Y ahora cuando seque este arbolito, que con esta pintura seca súper rápido. ¿Qué te ha pasado? Empapado todo el arbolito. No pasa nada. Lo que estamos haciendo es para pintarlo todo. Y divertido. Y divertirnos y pasarnos un buen rato. Y aprovechar de la familia. Y estar con la familia, claro. Estar con mamá. Haciendo este arbolito que nos encanta pintar, ¿verdad? Ajá. ¿Os gusta, amiguitos, pintar? Sí. ¿Qué os parece? ¿Os está gustando este video y esta manualidad? Sí. Salve, amigos. Era la voz de Nicole. Bueno, pues si os está gustando... Darle a like y suscribiros a nuestro canal. ¡Claro! Que cuantos más seamos, mejor. ¡Mejor! ¡Masaremos! ¡Dale velocidad a esta pintura! ¡Vamos allá! ¡Cámara rápida! Y cuando seque, le vamos a poner la estrella. ¡Clin, clin, clin! ¡Yo soy una estrella de Jesús! ¡Va a secar el arbolito! ¿Y ahora qué es lo que le vamos a hacer? Le vamos a echar los últimos retócitos. Pues mira, vamos a poner pegamento. Pegamento blanco. Por todo el árbol. ¿Verdad, Nicole? Para que vea. ¡Claro! ¿Quieres echar tú también? Pegamento. Vaya, este pincel me parece que va a pintar poco pegamento aquí. Y le vamos a dar así. Debajo. Por todo, por todo. A ver si nos acordamos de dónde le damos. Más bien por encima, ¿sabes? Así. Porque vamos a echar... ¿A qué no sabéis qué vamos a echar? ¿Qué es lo que vamos a echar, Nicole? Es una sorpresa. Sí, es una sorpresa, ¿verdad? Es una sorpresa sorpresísima. Huele como a slime. Claro, porque ¿cómo hacemos los slimes? Con cola. Con cola. El otro día, ya haremos uno. Bueno, yo creo que ya va bien, ¿eh? Yo le estoy echando un porrotón, ¿eh? Un porrotón de pegamento. Se me han valido una parte. Ahora, mirad lo emocionante, amiguitas y amiguitos. Vamos a utilizar estas nieves. Y vamos a poner por encima del árbol. ¿Yo puedo? ¡Claro! Y se nos va a quedar todo pegadito. Y lo que sobra lo vamos a poner al lado del reno, ¿verdad? Sí. Tiene nieve por todas partes. Mirad qué bonito. Y ahora, ¿qué lo tenemos? Casi, casi. Aquí encima le vamos a dejar el sitio para... La estrella. Y Nicole va a hacer los honores de poner la estrella. Le vamos a dar aquí un poquito de pegamento. Y aquí tenemos nuestro arbolito de Navidad. ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado? ¿Blanquito? Blanquito, blanquito nevado. Blanquito nevado. ¿Qué os parece? Mirad cómo nos ha pegado. Claro, teníamos el reno que estaba solo. Y le hemos hecho este arbolito. Pues dale compañía. Y esta. Y estos nos regaló. Y tuvimos un regalito de una amiga muy especial. Estas bolitas. Y este renito que me lo compré yo. Claro. Mi mamá me lo compró. Y es que me alucinó. Sí. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Sí. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo video. Chao. Chao.